vamos a aprender hoy la parte de la hora hay dos formas de decir la hora la hora no es difícil no es para nada difícil pero hay dos que se les dificultan entonces necesito que estén muy concentrados en esta parte en estos primeros minutos porque hay gente que se confunde un poco pero se van a dar cuenta que es súper fácil la parte de la hora antes de eso quiero mostrarles acá ¿se acuerdan que yo les había dicho que bueno está el inglés británico y está el inglés americano que son como yo les había dicho que es como decir el español de España el español de Colombia entonces que cambian el acento y también cambian unas palabras entonces voy a mostrarles mitad de este video acá en el cual tenemos tres banderas acá tenemos las de Estados Unidos los británicos y los australianos de Australia se parece mucho a los británicos en pronunciación se van a dar cuenta banana 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 un poco similar tomato 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 cambia mucho la pronunciación para el tomate water 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 ¿se acuerdan lo que yo les había dicho que los británicos todas las palabras que terminan en R las pronuncian como una A ¿sí? en vez de decir tischer dicen tisha ¿sí? entonces por eso vean como dice water 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 normal agua water 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 coffee 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 bueno, esta casi igual ahí prácticamente dog 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 aquí la diferencia es muy mínima la O de los americanos ahí en este caso es un poco más alargada dog 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 shark 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 esa está igual zebra 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 cambia un poco la I ¿no? vase 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 cambia mucho vase el florero vase vase castle castle muy parecido castle castillo castle 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 missile 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 ahora vamos a ver que no solo cambia la cuestión de pronunciación sino que cambia también las palabras lo que para unos es una cosa para otros es otra cosa lo que yo les decía que por ejemplo los argentinos para decirle la camiseta le dicen remera a la chaqueta la chaqueta creo que es en México que tienen otro nombre ¿cómo le dicen a la chaqueta? la chamarra la chamarra eso creo que es en México ¿no? que le dicen la chamarra entonces alguien que diga pues chamarra pero estamos hablando de la misma chamarra de la misma chaqueta del mismo abrigo bueno entonces por ejemplo galleta todos la conocemos como cookie ¿no? cookie verán como los americanos si la dicen cookie pero era como lo dicen los británicos y los australianos cookie biscuit 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 ¿sí? totalmente diferente cookie candy esa es otra ¿no? normalmente todos conocemos los dulces como candy candy allá los dulces le dicen sweets y aquí lollies entonces la parte de las prendas las habíamos visto ¿no? que eran los tenis los británicos le dicen trainers y los australianos le dicen runners runners bell pepper pimentón bell pepper pebble y capsicum french fries chips esta se cambia mucho ¿no? las papas fritas french fries papas fritas french fries aquí como fritos franceses chips y hot chips hot chips pants trouser pants trousers vea como le cambia totalmente a los pantalones trousers vamos a ver el último después la underwear para decir la ropa interior underwear underpants undies underpants undies un pequeño paréntesis un pequeño paréntesis que quería hacer acá después lo terminamos de ver de esa parte esto para que se hagan cuenta de cómo es la pronunciación de los dos tipos de inglés pero si se dan cuenta la pronunciación cambia pero a la hora de la verdad cuando ustedes aprendan inglés si ustedes le ponen un británico o les ponen un americano se van a poder desenvolver si nosotros por ejemplo en la universidad yo me acuerdo que como yo llegué con buenas bases a la universidad porque estuve como seis meses estudiando en un instituto así pero mañana tarde y noche entonces a los a las a los primeros semestres de inglés digamos que los dos primeros semestres pues el inglés que se veía era era básico entonces yo sólo iba a la parte de la evaluación que era varía el 80% y no lo hacía un americano a veces era alguien de eeuu o a veces era alguien de inglaterra no era 20 minutos ahí hablando con ellos está y ya entonces se van a dar cuenta que en el momento que tengan la oportunidad de hablar con algún gringo ya se van a desenvolver mucho 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 más fácil ok so now look at what we are going to do in this moment we are going to watch the hour so i need that you to pay attention to this bar how do you ask me que hora es como preguntarían ustedes que hora es what time is it very good what time is it esto es para preguntar que hora es what time is it what time is it listo para que lo tengan en cuenta y para responder digamos si son las dos en punto respondemos con it es como para decir son las no se que so look at this bar when it is in punto we say o'clock todo lo que sea en punto vamos a decir o'clock vean acá por ejemplo si quiero decir son las dos en punto it's two o'clock son las dos en punto si quiero decir son las cinco en punto it's five o'clock entonces todo lo que esa es la primera parte no bueno todo lo que sea en punto simplemente vamos a decir o'clock listo a ver ah ya estaba ingresando catedrín listo ya entonces es esto cuando quieran preguntar que hora es what time is it y todo lo que sea en punto es o'clock it's five o'clock si son las once y la noche bueno las once it's eleven o'clock todo lo que sea en punto es o'clock now look at this what happens when it is y cinco que pasa cuando son las dos y uno dos y tres dos y cuatro dos y cinco lo que quiero que tengan muy en cuenta esta parte porque lo primero que se hace es colocar el minutero y después la hora se traduce como son cinco minutos pasadas de las dos si por ejemplo las dos y diez son diez minutos pasadas de las dos vale entonces para que tengan en cuenta esa parte si son por ejemplo las dos y veinte ya vemos las y cuarto entonces nos toca decir son veinte minutos pasadas de las dos it's twenty past two si son las dos y veinticinco nos toca decir son veinticinco minutos pasadas de las dos it's twenty five past two yeah for example how do you tell me if it is diez y cuatro minutos como me dirían las diez y cuatro it is ten it's ten it's ten it's 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 recordemos que colocamos primero el minutero o sea son las cuatro son cuatro minutos pasadas de las diez ¿cierto? entonces son son cuatro minutos pasadas de las diez how do you say for example las nueve y veintidós minutos son veintidós minutos pasadas de las nueve lo único que hacemos es colocar el la hora después ¿no? now let's suppose that it is for example let's say I don't know anytime ok now here we have two different hours let's suppose that it is las cinco y cuatro it is fifteen 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 espero que alguien me va a hacer alguna pregunta antes de continuar Angie dime ah ok me pregunta que cómo es para decir los segundos perfecto ya hacemos una con segundos es simplemente agregarle seconds vamos a decir que aquí son las cinco y quince con no con treinta y cinco segundos bueno vamos a dejarla así entonces tenemos it's fifteen past five esa es para decir digamos son las cinco y quince it's fifteen past five y ya simplemente it's fifteen en thirty thirty five seconds si le quieren si le quieren agregar los segundos sería así simplemente colocar los segundos y colocarle seconds eh alguien más Viviana dime me vas a preguntar algo eh si profe cuando le colocamos los segundos si le colocamos seconds pero los minutos no eh de de poder se puede colocar o sea tú puedes decir acá digamos is fifteen minutes o sea así tal cual si quieren colocarle minutes le pueden colocar minutes y seconds seconds si o sea de poder se puede pero que rara vez uno dice son las cinco y quince minutos con treinta y dos segundos bueno o sea la idea es aprender de todo entonces está muy bien si quieren decir minutos ya saben que se dice minutes si si quieren decir segundos simplemente lo agregan y le dicen seconds si pero normalmente se pone así como uno va a colocar tantos minutos sino simplemente se pone cuatro y ya se sabe que son los minutos pero bueno y ya que me preguntan por minutos eso tenemos seconds que son segundos minutos y horas es hour un segundito hour hour se dice hour no se dice hour sino hour hour listo para que lo tengan en cuenta entonces les decía que para cuando son las y cuarto hay dos formas de decir ¿no? tenemos un segundo vamos a hacer por ejemplo no sé las doce y quince entonces tenemos podemos decir it's fifteen son quince minutos pasadas de las doce o podemos decir it's a quarter a quarter past twelve eso quiere decir que son un cuarto pasadas de las doce recuerden que este a quarter solo se utiliza cuando son las y quince las y cuarto nada más si son las y dieciséis y las y diecisiete no pues ya va el minuto normal ¿listo? entonces son por ejemplo las doce y dieciséis minutos o sea si ya decimos it's sixteen son dieciséis minutos pasadas de las doce es así ¿listo? ¿cómo vamos hasta acá? ¿hay alguna duda hasta el momento? easy easy ok because here we have some examples acá vean esta tablita es que me pueden tomar un pantallazo o algo que nos muestra unos ejemplos muy claros vean aquí el a quarter nos lo pone aquí el a nos lo pone en paréntesis o sea pueden o colocarlo o no colocarlo ¿sí? es más utilizado colocarlo aquí no aparece pero es muy utilizado utilizar el a quarter en vez del quarter simplemente para decirle a las y cuarto entonces son diez minutos pasadas de las diez it's ten past two un cuarto pasadas de las dos it's a quarter past two las dos y veinticinco it's twenty five past two ahora en las y media recuerden si son por ejemplo las diez y media esta hora hay muchos que dirían son las diez y treinta y otros dirían son las diez y media lo mismo pasa ¿cómo diríamos son las diez y treinta? it's thirteen thirteen ok thirteen past ten exacto eso es para decir digamos las diez y treinta son it's thirty past ten ahora vamos a decir las diez y media entonces diría it's half past este half significa media entonces it's half past ten o sea es media hora pasadas de las diez por eso ya les pongo aquí nuevamente por eso acá nos dice it's half past two es media hora pasadas de las doce entonces tengan en cuenta eso en esta primera parte lo que hacemos es decir primero el minutero y después la hora let's do the final example vamos a hacer el último ejemplo aquí con esto how did you say las seis y un minuto it's one it's six o clock one no one past 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 six recuerden que el o clock va solo cuando sean las seis en punto dos en punto en este caso no son las seis en punto sino las seis y un minuto recuerden que colocamos primero el minutero entonces it's one past six es un minuto pasadas de las pasadas de las seis now how do you say once y veintinueve muy bien las once y veintinueve it's 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 twenty nine twenty nine past past eh eh eleven 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 great son veintinueve minutos pasadas de las once como vamos ahí hay alguna duda hasta el momento do you have any questions any doubt no teacher ninguna no correcto además también bien es el teacher ok that thing happens in one part that is one part of the hour now we are going to learn the second part of the hour esa es una parte de la hora ahora vamos a ver la segunda parte que pasa cuando el minutero pasa de las y media si por ejemplo aquí ya dijimos que primero se dice el minutero se dice son tantos minutos pasadas de la hora son tantos minutos pasadas de la hora ahora cuando ya el minutero digamos son las doce y treinta y un minutos ya el minutero pasó de las y media entonces aquí ya no ya no decimos son treinta y un minutos treinta y un pas twelve aquí ya no diríamos esto digamos son treinta y un minutos pasadas de las doce sino que cuando el minutero pasa de las y media lo que hacemos es contar lo que falta para la siguiente hora es decir aquí faltan veintinueve minutos para la una entonces colocamos it's twenty nine two one aquí ya cambia también hasta esto ya saben cuando el minutero cambia pasa de las y media ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora en este caso faltan veintinueve para la una si fueran por ejemplo las cuatro y treinta y cinco minutos ¿cómo diríamos esa? it's thirty five no pero ¿cuánto falta para las cinco? faltan cinco ¿cierto? veinticinco ¿cómo sería? veinticinco a ver aquí ya también cambia esta parte ya no colocamos el past sino ahora colocamos el to que significa para las ¿sí? aquí como faltan veinticinco minutos para las cinco ya no colocamos el cuatro porque pues dice que faltan veinticinco minutos para las cinco ¿ya? ¿cómo dices por ejemplo las nueve y cincuenta y dos minutos entonces empezamos a ver ¿cuánto falta para las diez en este caso? ¿cómo sería entonces esa? it's it's eight eight faltan ocho two ten ten exacto faltan ocho para las diez ya saben cuando el minutero pase de las y media ya empezamos a juntar cuánto falta para la siguiente hora aquí faltan ocho minutos para las diez por eso colocamos it's eight to ten ¿sí? entonces aquí en esta tablita nos muestra otros ejemplos entonces vean las dos y treinta y cinco it's twenty five to three faltan veinticinco para las tres las dos y cuarenta ¿cuánto falta para las tres? faltan veinte minutos por eso colocamos it's twenty como diciendo faltan veinte para las tres two three aquí lo mismo lo mismo que pasa en el quarter si queremos decir falta un cuarto para las tres it's a quarter to three aquí faltan diez para las tres it's ten to three y aquí faltan cinco para las tres it's five to three ¿sí? ¿sí? we are going to do another example with each of them and you are going to tell me the word in English let's say how do you say las diez y tres minutos ¿cómo decimos las diez y tres minutos? it's three three past 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 exacto entonces mientras el minutero mientras el minutero no haya pasado las y media utilizamos el past y utilizamos digamos contamos son tres minutos pasadas de las diez now how do you say las siete y cuarenta y seis minutos it's seven aquí como ya el minutero pasó de las y media empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora ¿cierto? que faltarían ¿cuánto para las ocho? veinte twenty 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 veinti or el doce fourteen forty fourteen fourteen to eight to eight to eight aquí tenemos un ejemplo claro de ver cuando el minutero no ha pasado de las y media decimos son tantos minutos pasadas de las diez cuando el minutero pasa de las y media, ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora en este caso faltan 14 para las 8 ahora, ¿cómo dices vamos a decir 2 y 15 ¿cómo dices son las 2 y 15? las 2 y cuarto digamos que ya con un cuarto es tú a cuarto es a cuarto y como el minutero no ha pasado de las y media utilizamos el pas y decimos son tantos minutos pasadas de la hora aquí, es un cuarto pasadas de las 2 el now ahora, ¿cómo diríamos? falta un cuarto para las 3 it's a quarter it's a quarter past 3 2, 3 exacto aquí ya cuando el minutero paso de las y media ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora aquí falta un cuarto para las 3 ¿cómo vamos ahí? ¿cómo vamos en esa parte? easy or difficult? easy alright, because this is what we are going to do in this moment I am going to write 5 hours and I'm going to give you maybe 2 minutes and if you have a piece of paper in your computer in your cell phone you are going to write the hour in English and in 2 minutes we are going to shake it alright 5 horas acá rápidamente para que cada uno ahí pongan práctica lo comprendió cada uno ahí ¿listo? entonces si tienen, no sé un cuaderno ahí en el mismo celular en el computador las van a colocar ustedes en inglés y ya en 2 minutos les pregunto ¿listo? so for example o how do you say ahora me dijo que es que no la escuché en internet ok que voy a colocar 5 horas acá ustedes ahí en una hoja en un papel o en el celular van a ponerla en inglés y ya en 2 minuticos la revisamos ¿listo? las 3 y 1 las 2 y 59 la 1 y 29 las 3 y 32 último las 10 y 35 ok estas 5 horas ahora vamos a escribir otra otra 13 y 4 esas 6 horas ¿listo? entonces tienen 2 minuticos ahí para que cada uno como conscientemente intente a ver si si caen ustedes mismos en el error ahorita pues cuando la resolvamos la colocamos pues ya se van a dar cuenta si 7 listo vamos a contabilizar 2 minuticos pero espérenme un segundo ya les voy a colocar aquí la hora ya 6 horas de acá las 3 y 1 las 2 y 59 y voy a contabilizar acá las 3 y 10 6 horas y yards ya 3 ya y 8 4 4 7 Gracias. Gracias. Ok, I think that you got 20 seconds. 20 segunditos y ya las revisamos. A ver cómo les quedaron. Ok, we are going to stop. It doesn't matter if you haven't finished. No importa si no lo ha acabado. Let's say, for example, Jessmeet, can you tell me the first hour, please? ¿Señor? ¿Me puede decir la primera hora? ¿Es 30? Eh, no. ¿No? Vamos a decir el primer minutero. No, profesor. Entonces, explíqueme por qué entonces. Dale, dale. Entonces, nos toca decir, es un minuto pasadas de las tres. De las tres. One, pass, three. Sí. Sí. Nos toca colocar primero el minutero, que en este caso es el uno. Es un minuto pasadas de las qué? De las tres. Sí, ya, más o menos. Ah, ya, ya. Ok, great. And now, for example, Yolima, how do you say the second hour? It is one, two, two. One, two, two. Two. One, two, one. One, two, one. One, two, one. One, two, one. Exacto. Tú, por favor, y me explica esa parte, que es que ahorita se me cayó el internet y no pude ver esa parte. Ah, ok. Recordemos que cuando el minutero pasa las y media, cuando el minutero pasa de las y media, en este caso son las cinco y cincuenta y nueve, empezamos a contar cuánto falta para la siguiente hora. En este caso, falta un minuto para las qué? Para la una. Entonces, colocamos falta un minuto y este tú significa para las. Falta un minuto para la una. So, it's one, two, one. Falta un minuto para las una, para la una. Ah, ya, ya. Eh, another one. ¿Quién más? A ver, ¿quién me levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano para acá? Eh, Jensi Geraldine y después Sofía. Entonces, Jensi Geraldine. This one, este de acá. It's twenty-nine past one. Very good. Pues, como el minutero no ha pasado de las y media, nos toca decir, son veintinueve minutos, son veintinueve minutos pasadas de la una. ¿Ya? Now, Sofía. Yes. It's twenty-eight, twenty-eight, two-four. Two-four, very good. Entonces, aquí, como ya el minutero pasó de las y media, ya no decimos, son treinta y dos minutos pasadas de las tres y nos ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora. Es decir, que faltan veintiocho minutos para las cuatro. It's twenty-eight y ya colocamos el to, ya no colocamos el past. Después de que el minutero pase de las y media, ya colocamos el to. Falta veintiocho minutos para las cuatro. ¿Quién más me ha hecho? Te voy a levantar la mano. Eh, creo que era Jensi. Ok, Jensi. Jensi, ya, eh, ocho. It's a quarter to ten. Ok. Ay, espérame. It's a quarter... Falta un cuarto para las qué? Un cuarto. Para las once, ¿no? Ah. Yes, eleven. Eleven, ya. Eleven. Ya. Entonces, falta un cuarto para las, como el minutero ya pasó de las y media, entonces falta un cuarto para las, para las once. Ok. Claudia, tell me the last hour. It's... It's... A quarter. A quarter. Past. Past. Three. 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 Very good. Entonces, aquí, como el minutero no ha pasado de las y media, utilizamos el past y decimos es un cuarto, pasadas de las tres. ¿Listo? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Una pregunta? Esta, esta hora es de practicarla porque es de los... Profe, sí, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Eh... Allí en... Esto, cuando, siempre que sean un cuarto que falten o un cuarto que se pasen, ¿se menciona un cuarto o se puede mencionar el quince? Exacto. Cualquiera de las dos está bien. O sea, tú aquí puedes colocar a quarter o puedes decir fifteen, como te quede mejor. Es igual que en español. Como ya les decía, hay unos que dirán son las tres y cuarto, entonces dirán son las tres y quince. Las dos están perfectas. ¿Vale? Profe, esto es para preguntarla ahora, ¿verdad? Yes. Bueno, y en dado caso, digamos que yo le quiero decir a Angie, bueno Angie, nos vemos a las tres y cinco, ya es diferente, ¿verdad? Bueno, sí, buena pregunta, porque precisamente cuando veamos, ahorita cuando veamos el presente simple, yo les voy a hacer preguntas como, por ejemplo, esta. What time did you get up? Que es, ¿a qué horas te levantas? What time? Esa ya la salimos viendo. Cuando veamos el presente simple. ¿A qué horas te levantas? Ustedes dicen, I get up at, digamos, eight o'clock. Ya colocamos este at, que significa a las, o sea, yo me levanto a las ocho en punto. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta. ¿Es así? Sí, por ahí va. Sí, digamos, este at es a las. Precisamente cuando veamos este presente simple, ya se van a dar cuenta cómo es eso. Entonces, si yo me levanto a tal hora, o si quieres decir simplemente mi rutina, yo me despierto a tal hora. Digamos, I wake up at six a.m. Then I have breakfast at, después yo desayuno a tal hora. Bueno, ya después estaré viendo precisamente esa hora. ¿Qué me iba a preguntar algo? Profe, digamos cuando es a.m. o p.m. Bueno, sí, muy bien. Eso era lo otro que les iba a explicar. Hay dos cosas que deben tener en cuenta acá. Tenemos la fácil, que es que si queremos decir aquí las diez y cuarenta y cinco. Si queremos decir a.m., decimos a.m. O sea, tal cual así como está a.m. Se escribe a.m. y p.m., pero se dice a.m. y p.m. Entonces, aquí si son las diez y cuarenta y cinco de p.m., se dicen it's a quarter to eleven p.m. O si son de la mañana, a.m. O, esa es como la forma fácil. O también pueden decir in the morning, sí, en la mañana. Digamos, ustedes pueden decir, es como se las traduzco español. Es como si cuando ustedes, si son las diez y cuarenta y cinco de la mañana, hay unos que dirán, son las diez y cuarenta y cinco de la mañana. Entonces, de la mañana, colocamos in the morning. Hay otros que dirán, son las diez y cuarenta y cinco a.m. Entonces, esa a.m. ya dicen a.m. Si quieren decir en la mañana, dicen in the morning. Ahora, si son las tres y las tres y quince de la tarde, pues podemos colocar in the afternoon. Eso quiere decir, son las tres y quince de la tarde. O podemos decir, it's fifteen past three p.m. ¿Listo? Y ya si es en la noche, ya después de que sea después de las siete de la noche, ya el p.m. Lo podemos utilizar para todas. Digamos, por ejemplo, hay una hora aquí que sea, por ejemplo, las diez y tres de la noche. P.m. Pues podemos decir, it's three past ten p.m. O podemos decir, in the evening. Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, yo. Dime Angie. En el inglés existe la madrugada. Dime, dime. En el inglés existe, por ejemplo, las tres y quince de la madrugada. Es igual que la mañana. Por ejemplo, yo te pregunto a ti cuál es la diferencia entre decir las dos y quince de la mañana o a decir las dos y quince de la madrugada. Es igual, ¿no? O sea, hay unos que dirán, son las dos y quince de la madrugada. Otros que dirán, son las tres y quince de la mañana. Para ellos es in the morning. Tal cual. In the morning. ¿Sí? Sí. No sé si me van a entender. Ah, ok. Sí, exacto. Es esa. Ahora, hay una forma mucho más fácil de decir la hora. Mucho, 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 mucho más fácil. De hecho, en las canciones, por ejemplo, Maroon 5, varios artistas de pop, Echera, en todos esos, la dicen de la otra forma, que es una forma más fácil. Lo que pasa es que esa es la forma convencional, que es, pueden saberlo, en los exámenes aparece. Pero hay otra forma que es mucho más fácil. ¿Qué es? En vez de decir, es un minuto pasadas de las tres, se va directamente al número. It's three, one. Mucho más fácil, ¿no? Son las tres y uno. Aquí, la una y veintinueve. En vez de decir, son veintinueve minutos pasadas de la una, podemos decir, It's one, ten y nine. O sea, se va directamente a la hora y después al número. Aquí, las tres y treinta y dos. En vez de decir, eso faltan veintiocho minutos para las cuatro. ¿Cómo creen que sería esa? En forma fácil. ¿Cómo sería esa en forma fácil? It's three. It's three. It's three, thirty-two. Thirty-two. Es simplemente decir la hora y el minutero. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? ¿Quién me va a hacer la mano? ¿Alguien? Ah, ¿se puede decir así también o no? Claro, sí. O sea, así se puede decir. Y es mucho más fácil, ¿no? Claro, pues, ah, me hubieran explicado eso mejor. Pues, es mucho más fácil, ¿no? Lo que pasa es que, como les digo, siempre se enseñan las dos formas precisamente porque en algún momento, si usted se encuentra con un gringo, les puede decir o de esta forma o les puede decir de esta forma. Normalmente... Profes, ¿cómo se dice ahí? Es que no pude escuchar bien la segunda forma. La segunda forma es simplemente decir los números como están. O sea, por ejemplo, aquí las tres y quince. En vez de decir son quince minutos pasadas de la no sé qué, simplemente decimos It's three fifteen. O sea, son las tres y quince. Decimos este número y este número. Aquí, It's ten forty-five. Es simplemente el número y el número. ¿Sí? Siempre me gusta enseñar las dos para que se encuentren. No se pone an para decir las tres y quince, sino solamente el número y los números. Dime, dime. ¿No se pone an para decir y o solamente sin? Ah, no, no, no. O sea, aquí It's three fifteen es así tal cual. Bueno, recuerden que el inglés no se traduce literal, ¿no? No se pondría este and. No sería necesario colocar el and. Simplemente dice así. Son las tres, quince. Tres, no sé qué. En vez de colocar este and. ¿Sí? Como yo les decía, hay una canción de Maroon Five. It's twenty-four. No me acuerdo ahorita cómo dice bien esa canción. Pero utiliza precisamente la hora fácil. Dice como que son las diez y cuarenta y cinco. Dice It's ten forty-five en ahí, tatatata, no sé qué vainas. Es como les digo, en los exámenes de inglés aparece esta primera forma. Esta, que es la que vimos. Pero es bueno tener en cuenta ambas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el día de la... Siempre que veamos un tema, es bueno que ustedes lo vayan interiorizando. Siempre. Tómense el tiempito ahorita que acabamos de la clase para ver la hora, por ejemplo. El día que hagamos la evaluación verbal, en algún momento yo les voy a preguntar What time is it in this moment? Voy a preguntar What time is it in this moment? ¿Qué hora es en este momento? Entonces, por ejemplo, son las diez y cuarenta y dos. En forma larga. ¿Cómo medirían ustedes son las tres y cuarenta y dos? En la forma difícil. Difícil entre comillas. ¿Cómo diríamos las tres y cuarenta y dos? ¿Cuánto falta para las cuatro? ¿Faltan dieciocho minutos, no? Espere, sumar. Sí, claro. Dieciocho minutos. ¿Eighting? ¿Tú? 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 Como el minutero ya pasó de las y media, contamos lo que falta para la siguiente hora. Faltan dieciocho minutos para las cuatro. It's eighteen to four. ¿Y la forma fácil? ¿Cómo sería? Eight. 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 Forty-two. 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 Forma difícil, forma larga. It's three forty-two. That's all. It's three forty-two. Ya saben, los británicos dicen forty, los americanos dicen forty. Como si la T no estuviera. It's three forty-two. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal esta parte de la hora? Is that easy or if you go? Easy. 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 Creo que hay una pregunta. Dime. Ahí donde se dice it, ¿se puede decir it is también o solo en una forma abreviada? Sí, sí. Exacto. Esa es la abreviación. Pero podemos decir it is también está perfecto. It is o it's. Ok. Ok, great. Qué pena. Esto. Hay un chico que está tratando de ingresar. Bueno, pero igual ya... Bueno, igual ya aquí. Ya, ya lo le queda. Ok, thank you, eh, Jason. ¿Y alguna otra pregunta? No. No. That's good. Esa es la parte de la hora. Como les digo, es de los temas que más se olvida. Por eso tómense el tiempito. Acá, ahorita. Ahora. Dime. Yo soy muy preguntona y me... No, no. Eso me gusta, eso me gusta. A mí me gusta que pregunten. Para decir la forma corta de... Por ejemplo, para decir es la una y una. La una y uno. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacerla primero en forma larga. ¿Cómo sería la forma? Digo, en forma difícil. ¿Cómo sería la forma difícil? It's one. 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 Exacto. Así tal cual. Hay unos, por ejemplo. Hay unos, hay una... Es una parte de... De... De Estados Unidos. Lo cual... Los cuales le meten este O. Este U cuando es, por ejemplo... Cuando son la una y uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta nueve. Como está el cero. Le ponen It's one. It's one. Oh, one. Como son las uno, la una y cero, uno. Digamos si son la una y cuatro minutos. It's one. Oh, four. Pero es opcional. Es opcional. ¿Sí? Normalmente podemos decir It's one. Four. Así. Perfectamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Do you have another question? No. No. Right. Because the final thing that we are going to do in this moment is that we are going to do a little quiz that I have right here. Okay. Here I have some... Hours y cinco y cuatro. Profe, me repites que el internet se quedó mudo acá A mí también no lo escuché muy bien Sí, yo creo que no escuchamos Yo tampoco escuché Ah, ok, que vamos a hacer este quiz acá, pequeño y si tienen que decirme, ¿cuál de estas es? Quarter, past five It's quarter, past five Yes It's twenty It's twenty-five La última It's twenty-five past ten Ya lo voy colocando, it's twenty-five past ten Ahora, las once y cincuenta Eh, y, espérate It's twenty-five past ten It's twenty-five past ten ¿Pero dicen esta? Yes ¿Cómo es que se pronuncia esta pregunta? ¿Este de acá? Ok Los americanos lo pronuncian como twenty Y los británicos twenty ¿Si era ese? No, Juan Exacto Los americanos lo pronuncian como twenty No, Juan It's twenty-five to seven It's twenty-five or twenty-five to seven Yes Vamos a decir, twenty-five or twenty-five Five It's twenty-five Entonces, ¿cuál me decía antiera? Dice, it's set Primero It's five past eight Ajá, ¿qué va a decir? It's five past eight Dos ¿Y voy a decir this one? Ok Dice y media It's Two Half It's half past three It's half past three Ok Eight It's twenty past nine Past nine Ok, it's twenty past nine Dos y cuarenta It's It's Twenty-two Two Three Two Three It's Twenty-two Three Twenty-two Three Faltan veinte para las tres Ok, and this one It's Twenty-five To seven It's Twenty-five To seven Yes 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 Ok, it's Twenty-five To seven And One Ten Wait Ten 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 One One Ten One Ten One Ten One It is A Quarter To five A Quarter To five Five Four Three Very good Very good That was Good Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer Acá nada, simplemente coger una hora y empezar a colocarlas, listo, empezar a traducirlas Y así es la forma difícil, porque la forma fácil Pues yo sé que se les va a quedar It's 5, 15, it's 10, 25 Pero sí, para que la tengan en cuenta ¿Listo? Como les había dicho Bueno, ese es el tema que quería que viéramos Como les había dicho a ustedes muchachos El... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, esta noche O bueno, yo creo que ahorita por ahí a las 5 Les envío los códigos para que Se inscriban en Cine Sofía Ya saben que hay plazo hasta el domingo de inscribirse Y si alguien tiene Alguna duda, pues ya saben que me pueden Preguntar, ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? O yo les puedo colaborar con la inscripción Eh, Jessny, dime Profesor, nos va a hacer el foro de regalar Unos videos para los paso a paso Para inscribirnos Es que yo una vez pasada no Puedo inscribirnos Entonces no sé bien cómo es Yo les vuelvo a enviar ahorita al grupo nuevamente El paso a paso, ¿Listo? Teacher, por favor ¿Se acuerda? El nivel pasado Tú nos mandabas la grabación de las clases Ajá Sí, aquí también Sí, aquí también De hecho, ayer les envié Como a las 6 Si me estoy mal La grabación de ayer Y sí, ahorita La vuelvo a enviar nuevamente esta, ¿Vale? Ah, bueno, listo Ayer no me fijé Ok, no worry Eh, listo muchachos Eso sería todo So that's all, guys And then see you tomorrow At the same hour At 3 o'clock, ¿Ok? That's all Bye-bye See you Teacher Bye-bye 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 Como tú dices Muchachos Bye-bye Yolima, ¿Me ibas a decir algo? Eh, guys Guys, como tú dices Es muchachos Sí, ajá Yes ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Guys Se dice guys Y se escribe No se lo escribo acá en el chat Se escribe así Guys Bueno, yo se lo escribo en el chat Guys Se dice Y, eh Significa muchachos Ah, listo Ok Thank you, teacher Bye-bye 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 See you Bye Bye-bye Yolima, see you Aslim A ver si estamos Para la grabación Sí, sí estamos grabando